Están viendo debajo del puente, sobre el arroyo San Lorenzo. Acá van a tener que pasar un lavarropas. De aquí hasta el río Paraná hay aproximadamente kilómetro, kilómetro y medio. Preocupa el estado del puente que sigue desmoronándose en su huaste. Aquí el sector que sostiene el puente cierra un poco el canal del arroyo. Y cuando hay grandes crecidas, el puente hace como un cuello de botella en el que aumenta la presión. Tanto desde el lado que están viendo ustedes, como desde el otro lado, se han desmoronado partes del soporte. Y por eso que en este momento está detenido el tránsito. Hasta, según las autoridades, dicen que tiene que bajar la acorrentada, la velocidad del agua, para poder hacer los diagnósticos más precisos y encarar las reparaciones urgentes. Estamos tomando también unas fotos para Nueva Región.com. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiore, director. Estamos en el lunes 22 de octubre 2010.